... Según una encuesta reciente de la Universidad de Stanford, el 36% de los investigadores de inteligencia artificial de los Estados Unidos creen que esta podría desencadenar una guerra nuclear total. Cada día se habla más de este asunto y hemos querido someterlo a la valoración de alguien capaz de imaginar escenarios del futuro, bastante claros. No sabemos si seguro, pero claro, por lo menos. Javier Sierra, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, es tremendo lo de la inteligencia. ¿Tú usas ChatGPT? ¿Lo has usado para algo? Bueno, yo he jugado con él porque evidentemente esto de ChatGPT, que parece que nos acompaña desde la noche de los tiempos, en realidad surge en noviembre. O sea, hace seis meses que estamos conviviendo con ChatGPT. Y sí, yo me he asomado a ChatGPT, sobre todo para saber si ya me tenía que jubilar definitivamente como escritor, porque claro, tú te metes en la aplicación, le dices, quiero que me escribas como Javier Sierra una novela de intriga y que además la mezcles con Julio Verne y con el estilo de Dan Brown. Y los protagonistas son Alberto Herrera, Goyo González y Mari José. Y te hace una novela. Es tremendo. Bueno, claro, yo eso he probado algunas de estas cosas, pero es verdad que aunque estamos en la cuarta versión ya de ese GPT, todavía le queda desarrollo. Sí, sí, le queda para actualizarse y desarrollarse. Yo hay una cosa, año 2000 más o menos, con el boom del Internet, ¿no? De aquí va a haber un gran cambio histórico. Los próximos diez años, o estos veinte que han pasado, ¿no?, han sido... Estos veinte años la sociedad y la historia ha cambiado más de todo lo que lo ha hecho desde el inicio de los tiempos, ¿no?, para el hombre. Es decir, ha habido más avances tecnológicos que todos los que han representado miles de años. Yo creo que con la inteligencia artificial esos veinte años que hemos vivido de cambio se van a producir en diez, en cinco, en cuatro. Bueno, lo que dicen los expertos de la Universidad de Stanford, la Universidad de Stanford para que nuestros oyentes se sitúen, es uno de los polos de la investigación tecnológica y de la innovación en los últimos sesenta años, ¿no?, en los Estados Unidos y por lo tanto también en el mundo. Lo que dicen estos expertos en este informe que ahora ya hacen anualmente respecto a la inteligencia artificial es que un setenta y tres por ciento de los investigadores que forman estos paneles de consulta están convencidos de que estamos a las puertas de un, y dicen textualmente, cambio social revolucionario. Claro, la inteligencia artificial no es solamente el chat GPT, que al fin y al cabo viene a ser como una especie de Google, pero que conversa contigo. Es una aplicación de la inteligencia artificial. Exacto. Esto al final va a tener aplicaciones en todos los órdenes de la vida, incluyendo por ejemplo cosas que todavía hoy nos parecen ciencia ficción, como por ejemplo la salud. El hecho de que mañana, con otros desarrollos tecnológicos, uno pueda imprimirse el riñón que necesita y que ese riñón esté conectado por wifi o por algún mecanismo que se inventará con un ordenador que sea capaz de regular las funciones de ese riñón y determinar su funcionamiento y por lo tanto el funcionamiento de tu organismo es algo que llegará en los próximos quince, veinte, veinticinco años. A lo mejor antes, porque como tú muy bien dices, estamos en un proceso acelerado de esta cuestión. El miedo está en que esta inteligencia artificial que ahora está aislada de la toma de decisiones estratégicas, en un momento dado pueda entrar en esas decisiones estratégicas y que ya no sea, por ejemplo, en una guerra como la de la que estamos viviendo ahora entre Rusia y Ucrania, no sea un general el que tome la decisión de lanzar un bombardeo, sino que sea una inteligencia artificial. Incluso se dice que si dejamos que la inteligencia artificial nos gobierne, nos van a gobernar perfiles técnicos que no se dejen llevar por las emociones. Mira, hay un dato que a mí está como soslayado en este informe de Stanford, pero que a mí me ha provocado bastante inquietud y es que lo que han detectado estos expertos en inteligencia artificial es que hay un creciente, pero creciente quiere decir muy creciente interés de los políticos en inteligencia artificial. Eso quiere decir que vamos a empezar a ver los efectos, por ejemplo, del uso de ChatGPT, que es lo más inocente de la inteligencia artificial, por ejemplo, en la elaboración de discursos electorales. Estemos atentos, porque probablemente muchos de esos discursos se van a componer en función de la mezcla que ChatGPT con la fuente de Internet va a hacer, pues imagínate, quiere un discurso electoral que sea tan contundente como los de Churchill y tan inspirador como los de Kennedy. Pero eso lo puede hacer un partido de izquierdas y uno de derechas y llegar al punto de tener un discurso muy parecido, con propuestas muy parecidas, donde no está el sentido común humano puesto sobre la mesa. Y además te doy un dato que me llamó la atención esta semana. Veía en un reportaje en el que se utiliza ChatGPT. Claro, ChatGPT aprende de lo que ya está escrito en Internet y de lo que está escrito por nosotros, pero no sabe diferenciar qué cosas son fidedignas y cuáles no. Y prima la cantidad sobre la calidad. Exacto. Entonces cuando tú le pones hazme un chiste sobre una mujer o hazme un chiste sobre alguien negro, te dicen no está bien hacer chistes sobre mujeres o alguien negro. Sin embargo, si le pides un chiste sobre alguien blanco, te lo hace perfectamente. Quiere decir que muchas veces nos fijamos en la inteligencia artificial como la solución a todo, pero está cogiendo premisas de un continente, de un contenido que no es exacto, que no es objetivo. Bueno, piensa que nosotros estamos volcando cantidades exponenciales de información, de imágenes, etcétera, en los últimos años sobre Internet. Y lo que ChatGPT toma como fuente de alimentación es, como te decía, la cantidad sobre la calidad. No hay criterio en ese sentido, es simplemente un criterio cuantitativo. Y por lo tanto, casi todo lo que construye es a partir de informaciones generadas de 2021 a nuestros días. Pero eso, fíjate, se asomó al peligro hace unos días en la prensa española, cuando por ejemplo, el mundo jugando con este asunto de la inteligencia artificial, publicó unas fotografías generadas por inteligencia artificial imposibles. Por ejemplo, Pedro Sánchez tomándose unas cañas con Núñez Feijó. Abascal y Pablo Iglesias andando por la calle de la mano. Abrazados, exacto, sí. Bueno, pues este tipo de cuestiones que ahora nos produce en risa, en un momento determinado y en unas determinadas circunstancias sociales, pueden generar una auténtica revolución. Estuvo a punto de suceder en Estados Unidos con las falsas fotos de Donald Trump, efectivamente detenido por las fuerzas del orden. Pero esto en una situación, en fin, de conflicto puede ser realmente peligroso. Por eso se explica que en, en fin, en estas últimas semanas algunos países estén limitando la inteligencia artificial, especialmente este chat GPT y otras generadoras de imágenes, como por ejemplo Rusia, China, Italia también lo ha hecho amparándose en la ley de protección de datos y cobran fuerza. Y esto sí que da un poco de miedo, ¿eh? Los vaticinios de Stuart Russell, que es un profesor de ciencias de la computación de la Universidad de California, de 61 años, que es el teórico de la inteligencia artificial. Su manual del año 95 sobre esta cuestión se usa en 1.300 universidades de 116 países del mundo. O sea que es el ideólogo. Más capacitado. Exacto. Y este hombre acaba de publicar un libro que se llama La inteligencia artificial y el problema del control, donde pone sobre la mesa un papel muy negro de este asunto, ¿no? Y ha pedido incluso una moratoria de seis meses para que deje de usarse la inteligencia artificial y pensemos qué es lo que queremos hacer con esto. Y sobre todo en materia de legislación, ¿no? Porque lo que no está nada claro es, está claro que tenemos que legislar, pero no está claro el cómo. Mira, en 2016 solamente había un proyecto de ley en todo el mundo que hablaba de inteligencia artificial. Las menciones a inteligencia artificial en leyes han aumentado un 6% hasta hoy, pero sigue siendo muy poco. América no quiere, no hay visos de que quiera legislar la inteligencia artificial. Tampoco en Rusia, en China y en estos países. Y Europa de momento es el único entorno legal de generación de jurisprudencia que está interesado en... Pero no sirve de nada. O sea, si solo legisla Europa... No sirve. No sirve de nada. Alberto, es que, y eso no nos damos cuenta, nada de las legislaciones relacionadas con estas cosas sirven ya de nada, salvo que sea una cuestión global. O tomamos conciencia planetaria de este asunto o no hay nada que hacer. Da igual que legisles Internet, y lo hemos visto con la piratería de música y de libros en España, si de repente el servidor desde el que se envían esos contenidos ilegales está en Argentina o está en cualquier otro rincón del mundo. Es verdad que España es un país especialmente concienciado con este tema de la regulación de la inteligencia artificial. El 56% de los españoles, según una encuesta de Ipsos, que es una multinacional de investigación de mercado, el 56% de los españoles está a favor de que haya una regulación inmediata de este asunto frente al 49% del resto de Europa. Es decir, que hay más preocupación en España por este tema que en otros lugares. Bueno, vamos a ver en qué acaba, pero... Fíjate, yo creo que para saber cómo legislar tienes que, lo primero, saber cómo funciona bien la inteligencia artificial y esta última carta que han firmado tantos científicos, ¿no?, que trabajan con ella diciendo, oye, vamos a parar un poco... Seis meses de moratoria, piden. Vamos a parar seis meses que tenemos que ver cómo funciona esto, o sea, cómo piensa, cómo está actuando. Pues si no sabemos cómo piensa, no sabemos cómo tenemos que legislar. Y además hay otra cuestión. La inteligencia artificial es, como hablábamos, una inteligencia basada en datos, pero no en reflexión sobre los datos. Es decir, es una inteligencia que no tiene ética. Claro. Y al no tener ética puede generar este tipo de problemas. Se ha generado una inteligencia artificial frente a ChatGPT, que se llama ChaosGPT, cuyo objetivo es destruir la humanidad. Está programada para destruir la humanidad. Afortunadamente no tiene todavía muchos seguidores. Y la propia inteligencia artificial ha reconocido que no ha sido capaz de encontrar armas nucleares con las que acabaría con la humanidad rápidamente. Así que, y fíjate lo que ha deducido esa inteligencia. Como no puede entrar en los sistemas de armas de destrucción masiva en estos momentos, ha decidido intentar destruir la humanidad mediante la manipulación de las ideas. Vale. Es una deducción de máquina basada en los datos que ella recibe de Internet. Claro, el tema empieza a ser un poco preocupante. Esta no es muy potente, es una anécdota en el océano de la inteligencia artificial, pero ya hay alguien que ha programado una inteligencia cuyo propósito es que sea la inteligencia artificial la que resista y destruya la humanidad. Volvemos a hablar de ello pronto, ¿te parece? Cuando quieras. Querido Javier Sierra, hasta la semana que viene. Gracias. Hasta pronto.